La minga denominada Catamayo Limpio y Ordenado es responsabilidad de todos, que fue organizada por la reina de Catamayo, Carolina Patiño y el GAT Municipal. Se cumplió con la participación de varios ciudadanos, estudiantes de tres instituciones educativas, las Fuerzas Armadas y los voluntarios de gestión de riesgos. Dicho personal fue distribuido para trabajar en la limpieza de los diferentes sectores de la ciudad. Primeramente agradecer al GAT Municipal Catamayo, sobre todo a la alcaldesa. Me ayudaron por medio de la difusión de la radio y sobre todo también con la alimentación para las personas que están aquí siendo partícipes de la campaña. La reina de Catamayo explicó que el objetivo principal de la minga es que los ciudadanos ayuden a mantener limpia la urbe. Como ciudadanos cantamañenses a mantener nuestra ciudad limpia, sobre todo a mantener una cultura y tener una muy buena imagen. Gestión Ambiental del GAT Municipal de Catamayo realiza la limpieza de la ciudad todos los días con su personal. El mismo que bien podría cumplir otras funciones, siempre y cuando la ciudadanía no genere la gran cantidad de desechos, sostiene el ingeniero Alberto Cruz, director de la mencionada dependencia. El personal que está haciendo la limpieza desde las 4 de la mañana y limpiando 3 veces al día algunas calles, ese personal esté para mejorar la calidad de agua, para hacer más parques, para hacer más palterres. Estamos economizando, es dinero nuestro. Los estudiantes de las unidades educativas Nuestra Señora del Rosario, Emiliano Ortega Espinosa y San Juan Bautista, dejaron por un momento las aulas para salir a ser parte de la minga de limpieza con un mensaje claro a los ciudadanos, como lo expresó Yanely Padilla. Que por favor, que cuando coman algún alimento, algo así, que la fundita no la boten al piso, a las calles, porque ensucia nuestro medio ambiente y nosotros queremos que nuestra ciudad esté siempre limpia y así hay que rejuntarla, tenerla un momento, encontrar un basurero y sentarla ahí. Así, Catamayo Limpio y Ordenado es responsabilidad de todos. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.